Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su muera y la nuera contra la suegra. He venido a prender fuego en el mundo. Es probable que la primera vez que oímos a Jesús las palabras del Evangelio de hoy nos chocaron y extrañaron, pero ahondando y profundizando en ellas, caímos en la cuenta de que dicen la verdad y que Jesús acierta. Jesús sabe que su mensaje dirigido a todos los hombres es un mensaje que les alegra el corazón, que les lleva a vivir la vida con sentido y esperanza. Es como un fuego. Y claro que Jesús desea que ese fuego, su mensaje iluminador y felicitante, llegue cuanto antes a todo el mundo y les haga disfrutar de la vida. También es cierto que Jesús ha venido a traer división y no paz. Lo que ha venido es a traer la buena noticia de su Evangelio, que nos lleva a la alegría de vivir. Entendemos que Jesús provoca división porque habrá personas que no aceptan ni su mensaje ni su persona. Señor, te alabo y te bendigo en este inicio de día, porque estoy vivo. Lo inicio creyendo firmemente que eres mi solidez, mi sustento, porque tengo la plena certeza de que Tú vas conmigo. Me tomas de la mano y me sostienes durante el día. No permites que pierda la fe y la confianza en Ti. Bendito seas, Dios verdadero. Siempre te muestras con poder y sostienes a todos los que se acogen a Ti. Gracias por escuchar mis palabras. Gracias por estar atento cuando te llamo. Eres mi auxilio cuando clamo hacia Ti. Que tengas serenidad en el corazón y lucidez en la mente para tomar decisiones adecuadas. Qué difícil es tomar el primer impulso para enfrentar las batallas que la vida nos propone, pero todo se disipa con Tu poderosa fuerza. Eres mi fortaleza. Eres mi fortaleza, mi apoyo seguro. Por eso no tengo miedo de salir y enfrentar lo que toca. Señor, me acojo a Ti y te pido que te conviertas en mi escudo y en mi roca. Señor, Tú eres un guerrero y quiero aprender de Ti para seguir adelante con valentía y confianza. Gracias por ser la luz de mi vida, el sol que ilumina mi existencia. Confío en que abrirás caminos de bendición y de paz para mí y los que amo. Señor, en Ti depositaré siempre mi fe. Eres mi gran pastor y sin Ti estaría perdido. Invade mi mente con Tus pensamientos de tranquilidad para que no llegue en ella pensamientos de angustia. Y de esta manera nunca dudaré de Tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Mi Padre Dios, aquí estoy creyendo en Ti ofreciéndote este día porque no puedo estar sin Tu presencia. Quiero que vengas a llenarme y así sentir seguridad. Gracias por Tus acciones maravillosas. Estás actuando en mi vida y yo espero en Tus palabras. Sé que siempre eres fiel y no vas a dejar que resbale mi pie. Señor, confío en Ti. Quiero amarte cada día más y seguir con fidelidad Tu camino. pero necesito de Ti. Pero necesito de Ti aunque mis acciones no estén orientadas a buscarte en cada momento de mi vida. Dame Tu gracia para cumplir Tu voluntad en mi vida porque creo que Tus caminos son santos y siempre llevan a fuentes de vida eterna. Ven a vivir y a reinar en mi corazón. Dame Tu sabiduría para buscar siempre Tu voluntad. Que ella me guíe y me conduzca por caminos de felicidad con la certeza de que caminas a mi lado y no vas a permitir que me gane la tristeza y la angustia. Gracias por todas las cosas buenas que me vas a dar en este día. Te amo y confío plenamente en Ti. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de Tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de Tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar Tus obras y adelantar Tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos. Sacerdotal estirpe según Tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos de lo probio serán Tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de Su pueblo. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Amén.